Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del artículo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este artículo del 2024 que es el Core Curriculum de Infección de Vías Urinarias del American Journal of Kidney Diseases. Realmente cuando hablamos de infección de vías urinarias es fundamental porque es de las infecciones más frecuentes a la cual vamos a enfrentarnos. Más o menos del 50 al 60% de las mujeres tendrán un episodio de infección de vías urinarias en su vida y algunos factores descritos son el ser mujer, las relaciones sexuales, la diabetes mellitus y las alteraciones funcionales y estructurales del tracto urinario. En general el principal mecanismo de infección es de vía ascendente siendo los gérmenes más relevantes los enterobacteriales. Otra forma de infección un poco menos frecuente es la vía hematógena que también nos podría conducir a este tipo de infecciones. Clásicamente hemos hablado de la dicotomía de la infección complicada y la no complicada sin embargo eso tiene muchos matices y este artículo por ejemplo prefiere mostrarlo a partir de diferentes síndromes clínicos que es como lo vamos a presentar a continuación. El artículo precisamente empieza con lo que sería la cistitis aguda no complicada entendiendo esta como la presencia de síntomas irritativos urinarios en un paciente que no tiene signos de compromiso parenquimatoso es decir pielonefritis y que no tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces ¿cuáles van a ser esos síntomas como clásicos o lo que se conoce como el síndrome miccional? Aquí tenemos los pacientes con poliacuria, con disuria, con urgencia miccional y con dolor suprapúbico. Esos van a ser los cuatro más importantes. Normalmente cuando es un episodio clásico de cistitis sobre todo en una mujer primer episodio no es necesario realizar ningún examen adicional para su diagnóstico. De lo contrario en general vamos a necesitar uroanálisis y urocultivo. En el uroanálisis aquellas cosas que nos van a hablar de un proceso infeccioso activo van a ser la leucocitoesterasa positiva, la piuria y los nitritos positivos aclarando que estos últimos solo se van a positivizar en el caso de infección por enterobacteriales. Y en cuanto al urocultivo lo vamos a asumir o lo vamos a considerar como positivo cuando tiene más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. La pregunta sería entonces ¿en quiénes tomo yo realmente este uroanálisis y este urocultivo? Entonces pacientes que no tengan esos síntomas típicos que mencionamos, pacientes que sí los tenían, les empecé tratamiento y a los 2 a 3 días no han mejorado y pacientes que tengan riesgo de gérmenes multiroborresistentes además de todos los demás que vamos a hablar ahorita más adelante. El tratamiento de esta entidad en general se hace con antibióticos orales podemos utilizar nitrofurantoína por 5 días, fosfomicina dosisúnica o trimetroprim sulfametoxazol por 3 días aclarando que en este último deberíamos de tener el conocimiento de la epidemiología local y que la resistencia a este antibiótico sea menor al 20%. Por ejemplo eso no aplica para Colombia, acá no usamos trimetroprim. La quinolona queda como una última opción de primera línea de antibiótico oral para la infección de vías urinarias cuando no podemos usar ninguno de los anteriores y otros antibióticos orales como los betalactámicos van a ser usados únicamente como segunda línea de tratamiento. El siguiente síndrome clínico sería la pielonefritis, es decir una infección del parénchima renal que es un diagnóstico clínico asociado a un análisis iurocultivo. Son los síntomas que ya hemos mencionado previamente del síndrome miccional más la respuesta sistémica sea por fiebre, escalofríos o la puño-percusión hablando después de una infección alta. Importante acá es que las opciones terapéuticas van a ser muy similares a las anteriores con dos excepciones grandes. Hay que recordar que tanto la nitrofurantoína como la fosfomicina no son opciones para manejo de pilonefritis dado que no logran una adecuada penetrancia a nivel del parénchima renal. El tiempo antibiótico de este síndrome clínico es 7 días tanto para hombres como para mujeres siendo un capítulo especial el trasplante renal que normalmente se va a 14 días. Este manejo antibiótico inicialmente es endovenoso no siendo necesario completar todo el tiempo por esta vía y según la evolución del paciente, la estabilidad y finalmente el reporte del urocultivo buscar opciones orales. Otra población importante a tener en cuenta son los pacientes que tienen uso de sonda vesical y hacen una infección de vidas urinarias asociada a la misma. Esto es un cuadro difícil de discernir ya que los síntomas que tiene el paciente pueden estar en relación o con una infección o con la misma presencia de la sonda. Por esto existen unos criterios diagnósticos creados por el CDC aclarando que estos son específicamente para pacientes hospitalizados pero en general los solemos extrapolar a los pacientes ambulatorios. Estos criterios son en primer lugar que el paciente tenga más de 48 horas con esa sonda vesical en segundo lugar que tenga un urocultivo con máximo dos microorganismos de los cuales uno debe tener ese criterio de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias y el tercer criterio es que tenga síntomas inflamatorios sea sistémicos o locales y que estos no se puedan explicar por otra causa. En general en este contexto lo importante para el manejo es retirar la sonda si esta lleva más de dos semanas colocada e idealmente tomar el urocultivo una vez hayamos cambiado la sonda. Y el tratamiento también va a ser bastante semejante respecto a los antibióticos que vamos a elegir y el tiempo de duración es de 7 días. Otro escenario no es la sonda vesical sino el tubo de nefrostomía en donde lo importante a tener en cuenta acá es que nunca vamos a analizar un uroarálisis o un urocultivo de la bolsa de la nefrostomía. Necesitamos hacerlo tomado directamente del tubo de nefrostomía y ojalá sea después de un recambio del mismo. En tal caso de que confirmemos la infección de vías urinarias el tratamiento va a ser por 7 a 10 días. Lo otro a lo que nos enfrentamos con ratidad frecuencia va a ser la infección de vías urinarias recurrente. En este escenario lo que más nos debe llamar la atención es el por qué mi paciente lo está haciendo. Al igual que la infección es más frecuente en mujeres la recurrencia también lo es. Algunos de los factores relacionados son igualmente las relaciones sexuales el uso de anticonceptivos asociados a espermicidas y alteraciones funcionales y estructurales. En los hombres cuando nos enfrentamos a infecciones recurrentes debemos pensar la posibilidad de alteraciones neoplásicas del tracto urinario así como alteraciones funcionales, estructurales y la posibilidad de prostatitis siendo un síndrome clínico relevante en esta población que deberíamos inclusive pensarlo en el primer episodio de infección de vías urinarias interrogando los síntomas respectivos dado que esto sí nos cambia el tiempo de tratamiento y si me enfrento a la prostatitis el manejo debe ser por lo menos de 21 días. Respecto a la parte de la infección recurrente es más relevante ajustar y manejar los factores precipitantes en caso de que persista las infecciones una vez controlados los posibles factores desencadenantes acá no hay tanta evidencia clara la evidencia es más en mujeres incluso pero por ejemplo el uso de arándanos y manosa podría tener beneficio y más desde el punto de vista de que no ha demostrado generar daño que un beneficio real y si definitivamente persisten este tipo de infecciones recurrentes el uso de profilaxis antibiótica. Una población que siempre nos van a preguntar en medicina interna es la bacteriuria asintomática la vamos a definir como un paciente que tiene un urocultivo positivo con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en ausencia de sintomatología alguna. En general el mensaje es que estos pacientes no los debemos tratar solo hay dos poblaciones específicas en donde tenemos clara evidencia de que sirve colocar un manejo antibiótico porque en el resto de poblaciones lo que hacemos es no ofrecer ningún beneficio y aumentar el riesgo de infecciones por clostridium difficile. Teniendo esto en mente las dos poblaciones que si vamos a tratar van a ser aquellos pacientes que tienen o las mujeres que están embarazadas y los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos en los cuales va a haber un daño y sangrado de la mucosa. Tenemos una tercera población en donde realmente es más común una zona gris en la evidencia y en general en los primeros 1 a 2 meses post-transplante también tratamos las bacteriurias asintomáticas. Y finalmente un reto diagnóstico y terapéutico es la candiduria. Cuando aparece este hongo en los uroanálisis la pregunta que debemos hacernos es si esto es realmente una infección o una colonización. La población que más frecuente se encuentra con esta levadura es el usuario de sonda vesical o el usuario de nefrostomía. Por ende, la primera conducta a realizar va a ser cambiar todo el sistema y tomar una nueva muestra. En caso de confirmar en una segunda muestra la presencia de la cándida debo entrar a discernir si me estoy enfrentando a una infección sistémica por cándida con candidemia asociada o puntualmente a una infección de vías ularias por cándida para poder establecer el manejo terapéutico. Con esto terminaríamos entonces este capítulo del artículo. Esperamos que les haya gustado y como siempre la idea es que sean ustedes quienes elijan cuál es el artículo que vamos a revisar en 15 días. Para eso tenemos estas dos opciones. La primera es este artículo de malaria del Lancet del 2023. O este artículo de dengue del 2024 igualmente del Lancet. Nos vemos en 15 días.